Te invito a que confirmes tu fe en Jesús Eucaristía, en la presencia de Jesús Eucaristía La presencia sacramental de Jesús ¿Y por qué es tan importante hacer esa confirmación en esta noche? Porque es la Eucaristía la que nos convoca, es la anfitriona de este jueves Jueves sacerdotal, jueves eucarístico, jueves de oración Es la Eucaristía la que nos reúne, es la presencia sacramental de Jesús La que nos ha convocado en esta noche para estar aquí Y nosotros creemos que Jesús está presente en ese trozo de pan Porque en la noche antes de ser entregado Se reunió con sus amigos y les dijo tomen y coman esto es mi cuerpo Y partió el pan para ellos Y luego brindó con ellos diciéndoles Tomen y beban esta es mi sangre que se derrama por todos Hagan esto en mi memoria Así que son las palabras de Jesús Es el deseo de Jesús, es la intención y la iniciativa de Jesús De quedarse en el pan y en el vino que compartimos en la comunidad Y que esta vez contemplamos, adoramos y veneramos Así que es lo primero Que en esta noche confirmemos nuestra fe en la Eucaristía Diga después de mí Jesús yo creo Que estás en la Eucaristía Jesús yo creo Que estás en el pan consagrado Jesús yo creo Que estás en la hostia bendita Lo segundo es que pidamos el Espíritu Santo Para que nuestra oración fluya Según la voluntad de Dios Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Ven dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas Y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma Divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito Guía al que tú eres el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo El Espíritu Santo es como el aceite El Espíritu Santo es como el agua El Espíritu Santo es como el fuego Esta noche vamos a orar El Espíritu Santo es como el viento El aliento de Dios El soplo de Dios Dice la palabra Que Dios modeló al hombre de barro Y cuando sopló sobre él Lo llenó de vida Y hoy necesitamos que el Espíritu Santo Sople sobre nosotros Y nos llene de vida Está en el libro del Génesis Dios modela al hombre de barro Y cuando ya lo ha modelado Sopla sobre su nariz Y al soplar sobre su nariz Lo contagia de la vida Es el soplo de Dios Y hoy necesitamos que el Espíritu Santo Sople sobre nosotros Y nos llene de vida De vida espiritual De vida física Necesitamos ser Revitalizados Porque si no somos revitalizados Constantemente por el soplo de Dios Vamos a ser como zombies Caminando Sin ruta Sin sentido Asustando Y la idea no es esa La idea no es ir por la vida Sin sentido Sin orientación La idea no es ir por la vida Asustando a todo el mundo La idea no es ir por la vida Como muertos Muertos en vida No En esta oración Tú Experimenta el soplo Del Espíritu Santo Un soplo Un soplo Que te revitaliza Que carga Tus baterías Que te llena de fuerza De energía De vitalidad De entusiasmo De ganas De ganas Espíritu Santo Ven Ven y revitalizame Ven y carga mis baterías Ven y lléname de fuerza Y de energía Ven Espíritu Santo Sopla sobre mí En esta noche Tal vez tú hayas venido desanimado Desencantado Desilusionado Con la carga bajita No importa No importa No importa Cómo hayas venido Lo importante es Cómo te vas a ir De aquí Y te vas a ir De aquí Con fuerzas Nuevas Con la batería Al cien Con energía Y potencia Pídele al Espíritu Santo Eso en esta noche Energía Potencia Vitalidad Porque lamentamos mucho Cuando una persona Va por la vida Bajita de melodía Sin la carga Suficiente Sin la energía Suficiente Sin la potencia Suficiente Y por supuesto Que hay muchas cosas Que lo descargan Energéticamente A uno Que le restan Fuerzas Que le roban Energía Que le quitan Potencia Pero si es cierto Que hay muchas cosas Que te quitan Potencia Que te roban Energía Que te descargan Espiritualmente También es cierto Que el Espíritu Santo Sopla sobre ti En esta noche Y te revitaliza Revitalízame Espíritu Santo Dame energía Dame potencia Dame fuerzas Recárgame De tu presencia Recárgame De tu gracia Recárgame Con tu unción Entonces Él me dijo Profetiza Al Espíritu Profetiza Hijo de hombre Y di al Espíritu Así dice El Señor Dios Vende Los cuatro vientos Su Espíritu Y sopla Sobre estos muertos Y vivirán Y profeticé Como Él Me había ordenado Y el Espíritu Entró en ellos Y vivieron Y se pusieron En pie Un enorme Inmenso ejército Entonces Él me dijo Hijo de hombre Estos huesos Son toda La casa De Israel Y aquí Ellos dicen Nuestros huesos Se han secado Y nuestra esperanza Ha perecido Estamos Completamente Destruidos Dios le dice A Ezequiel Profetiza Profetiza Al Espíritu Hijo de hombre Así dice El Señor Dios Vende Los cuatro Vientos O Espíritu Y sopla Sobre estos Muertos Y vivirán Vamos a decir Vende los cuatro Vientos O Espíritu Sopla Sobre estos Muertos Y vivirán A ver Cada uno Va a pensar En ese momento Que se ha ido Muriendo En su interior O que está Muerto Y habla Con el Señor En esta noche Acerca de eso Señor Se Se me murió Las ganas De vivir Se me murió La esperanza Se me murieron Los anhelos Se me murieron Los sueños Se me murió La fe Se me murió El amor Se me murió La alegría Cada uno Dígale Al Señor Cuáles son Sus muertos Internos Porque está Claro que tú Estás respirando Estás viendo Estás escuchando Estás pensando Estás sintiendo Pero hay cosas Muertas Dentro de ti Se me murió Las ganas Se me murieron Las ganas De amar A mi esposo A mi esposa Se me murió El deseo De continuar Con mi hogar Con mi familia Se me murió El ánimo Que tenía La chispa Que tenía El entusiasmo Que tenía Y entonces Recibe La palabra Del Señor Que te invita A profetizar Al Espíritu Santo Y decirle Espíritu De los cuatro Vientos Sopla Sobre los muertos Que hay Dentro de mí Para que ellos Vuelvan A la vida Se te murió Las ganas De hacer Lo que hacías Con tanto Empeño Con tanta Ilusión Con tanto Amor Con Tanta Delicadeza Con tanto Gusto Si hermanos Hay cosas Que van Muriendo Dentro Y es Triste Que nos Acostumbremos A vivir Con todos Esos Muertos Internos Y hoy Le decimos Al Espíritu Santo Que sople Sobre todos Esos Muertos Que llevamos Dentro Para que Por su Aliento Vital Vuelvan A la vida Como no va A ser lindo Que tú Vuelvas A sonreír Cuando sabes Que se te murió Hace mucho Rato La alegría Como no va A ser lindo Que tú Vuelvas A confiar Y a creer Cuando Hace mucho Rato Se te murió La fe Como no va A ser lindo Que tú Vuelvas A esperar En el Señor Cuando hace Mucho Rato Te mataron La esperanza Sea el Espíritu Santo En esta noche Soplando Es el soplo De Dios Es el aliento De Dios Es el Ruaj De Dios Señor Sopla 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 Mis Muertos Los que Están Dentro De Mi Y devuélveles La vida Vivificalos Porque no es Bueno ir Por la vida Con la fe Muerta Con la esperanza Muerta Con la alegría Muerta No es bueno Yo te pido En este momento Que te pongas De pie Y que alabemos Al Espíritu Santo Y sintamos Su dulce Presencia En esta noche Y esa dulce Presencia Que nos Toca Y que al Tocarnos Nos vivifica Así como Jesús Tocó Ese muerto Que llevaban A enterrar Hijo único De una viuda Y al tocarlo El muchacho Recobró La vida Y que sea El Espíritu Santo En esta noche Tocándonos Con su Aliento Bendito Tócanos Con tu Aliento Bendito Sopla Sobre Nosotros Que sea La dulce Presencia Del Señor En esta noche Vivificando Lo que hay Muerto Dentro De nosotros Escucha Esto Está En el primer Libro De los Reyes En el Capítulo 19 Que bueno Hermanos Cuando nos Acarician Una Caricia Con amor Vale Todo No es Bueno Que nos Manoseen Pero si Es muy Lindo Que nos Acaricien Hay una Diferencia Muy grande Entre lo Uno y Lo Otro Cuando Nos Acarician Es porque Allí Hay amor Tal vez Cuando nos Manosean Es porque Allí Hay deseo Pasión Yo Yo Quiero Decirte En esta Noche Que El Espíritu Santo Sabe Acariciar Y ¿Sabes Por qué Te digo Eso? Porque Cuando Elías Llegó Al monte Se Metió A la Cueva Luego El Señor Le pidió Que saliera De la Cueva Hubo Un Vendaval El Señor No Estaba En el Vendaval Hubo Un Terremoto El Señor No Estaba En el Terremoto Hubo Un Fuego Devorador El Señor No Estaba En ese Fuego Devorador Y al Final Elías Sintió Una Brisa Y se Dio Cuenta Que Dios Estaba Ahí En la Brisa Que El Espíritu De Dios Estaba Ahí Como Suave Brisa Y como Suave Brisa Le Acariciaba El Rostro Yo Quiero Decirte Que la Necesidad Más Grande Que Tenemos Los Humanos Es Esa 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 Amar Y ser Amados Y cuando Uno Se Siente Amado Por Dios Y se Siente Acariciado Por El Espíritu Santo Siente Que En su Vida Hay Plenitud Tal Vez Vamos Por La Vida Buscando Quien Nos Quiera O A Quien Querer Se Nos Olvida Que El Espíritu Santo Es Amor Amor Que Acaricia Y Cuando Somos Acariciados Por Dios Somos Acariciados Por Dios Cada Vez Que Sentimos La Presencia Del Espíritu Santo Y Donde Sucede Ese Sentir En La Oración En La Oración El Espíritu Santo Nos Acaricia Como Una Brisa Suave Que Nos Quita El Bochorno Producido Por Las Preocupaciones Las Inquietudes Las Angustias Las Impotencias Las Aflicciones Las Decepciones Y Tantas Cosas Más Cuando Tú Te Sientes Decepcionado Fracasado Impotente Defraudado Angustiado Y Entras En La Oración Que Hace El Espíritu Santo Comienza A Acariciarte Y Al Acariciarte Se Va Serenando Tu Alma Se Va Aclarando Tu Vida Como Cuando Un Niño Está Llorando Y La Mamá Lo Sopla Y Lo Acaricia Y El Niño Cambia Su Llanto Por Paz Y Duerme Tranquilo En Los Brazos De Su Mamá Porque Se Siente Acariciado Amado Por Su Madre Lo Mismo Tal Vez Alguien Diga Y Para Que Oro Si Nada Cambia Afuera Bueno Lo Que Esa Persona No Sabe Es Que Cuando Oramos Sentimos La Caricia La Suave Brisa De Dios Que Nos Hace Estar Tranquilos Que Nos Devuelve La Paz Que Nos Aclara El Panorama Que Nos Ilumina El Horizonte Que Nos Sana Las Heridas Que Nos Calma Las Angustias Que Nos Alivia El Alma Alguien Diga Amén Amén ¿Quién De Ustedes Quiere Que El Espíritu Santo En Esta Noche Lo Libere De Alguien O De Algo Todo el Que Quiera Eso Que Quiera Liberarse De Alguien O De Algo Ya Sea Que Sea Un Interno O Un Externo Se Va a Poner De Pie Y Y Le Voy A Decir Por Qué Es Tan Importante Esto La Palabra Del Señor Dice En El Libro Del Éxodo En El Capítulo 14 Que Moisés Extendió Su Mano Roberto Moisés Extendió Su Mano Sobre El Mar Y El Señor Por Medio De Un Fuerte Viento Sopló Toda La Noche Hizo Que El Mar Retrocediera Cambió El Mar En Tierra Seca Fueron Divididas Las Aguas Y Los Hijos De Israel Entraron Por En Medio Del Mar En Seco Y Las Aguas Eran Como Un Muro A Su Derecha Y A Su Izquierda Es decir Que Gracias A Que Un Fuerte Viento Sopló Toda La Noche El Mar Se Se Partió En Dos Y El Pueblo De Dios Comenzó Su Travesía Liberadora Pero 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 Para 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 El Mar Se Partiera En Dos O Se Dividiera En Dos Tuvo Que Haber Un Viento Que Soplara Toda 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 la Noche Sin Ese Viento Que Soplara Toda La Noche No Se Hubiera Dividido El Mar Y El Pueblo No Hubiera Podido Comenzar Su Travesía Liberadora Ese Viento Que Sopló Toda La Noche Tú Sabes Quién Es Tú Sabes Que Ese Viento Que Sopló Toda La Noche Es El Espíritu Santo De Dios Y Tú Vas A Pedirle En Esta Noche Al Espíritu Santo Que Sople Lo Que Tenga Que Soplar Para Que Tú Te Puedas Liberar De Lo Que El Señor Te Quiere Liberar En Esta Noche Sea De Una Persona Que No Te Está Haciendo Bien Sea De Una Conducta Sea De Un Vicio Sea De Un Comportamiento Sea De Un Lugar Sea De Una Situación Sea De Un Pecado De Lo Que Sea Y Será Dios A Través De Su Profeta Extendiendo Su Mano Sobre Ti Para Que Tú Alcances La Libertad Que Necesitas Y Puedas Decir Yo Estuve Trabajando Hace Mucho Rato Para Soltármelo A Esta Persona Y No Lo Había Conseguido Yo He Estado Trabajando Mucho Rato Para Soltármelo A Este Pecado A Este Vicio Este Comportamiento A Este Lugar A Esta Situación Y No Lo Había Conseguido Y En Oración El Señor Sopló Sobre Mí Como Un Día Sopló Toda La Noche Sobre El Mar Rojo Y Lo Dividió Para Que El Pueblo Comenzara Su Travesía Liberadora Y El Señor Me Liberó Y Ese Es Mi Testimonio Y Vengo A Darlo En La Presencia De Él Porque Me Ama No Me Quiere Ver Esclavo De Nada Y De Nadie Alguien Diga Amén Sea El Señor En Esta Noche Soplando Sobre Ti Como Sopló Toda La Noche Para Que El Mar Se Dividiera En Dos Y El Pueblo Pudiera Comenzar Su Travesía Liberadora Sea La Mano Extendida De Dios Sobre Ti Haciendo Obra De Libertad En Tu Corazón Rompiendo Todas Las Cadenas Liberándote De Todas Las Ataduras Abriendo Todas Las Prisiones Que Tal Vez Tú Mismo Has Construido Que Sea El Espíritu Santo Soplando Reciamente Sobre Ti Y Abriendo Para Tu Vida Caminos Nuevos Y Puertas Nuevas Alguien Diga Amén Dile al Espíritu Santo En esta Noche Que Rompa Las Cadenas Del Miedo De Ese Miedo Que Te Acobarda Que Te Paraliza Que Te Hunde Que Te Vuelve Torpe Dile al Espíritu Santo Que Con Su Soplo Rompa Las Cadenas De La Tristeza De Esa Tristeza Que No Te Permite Ver La Grandeza La Riqueza Y La Belleza De La Vida Hoy Ahora Siempre Dile al Espíritu Santo Que Con Su Aliento Sople Sobre Ti Y Rompa Las Cadenas De La Duda De La Inseguridad De La Timidez De La Mediocridad De La Pereza De La Indiferencia De La Irresponsabilidad Él Está Soplando Libertad Sobre Ti Y Sobre Mi En Esta Noche Rompe Cadenas Hace Que El Mar Se Parta En Dos Y Se Creen Caminos Nuevos De Libertad Y Se Abran Puertas Nuevas De Bendición Cada Uno En Este Momento Entréguele Al Señor Sus Inquietudes Sus Necesidades Entréguele Al Señor La Salud La Paz El Orden De Su Vida Pídale Al Señor Para Su Hogar Bendiciones Nuevas Encomiende Al Señor Su Trabajo Su Esfuerzo De Todos Los Días Pida Al Señor La Paz Para Su Corazón La Salud Para Su Cuerpo El Orden Para Su Hogar Si Puedes Ponerte De Rodillas Hazlo Y Recibe La Bendición De Rodillas Diciéndole Al Señor Derrama Tu Gracia Tu Unción Tu Fuerza Tu Poder Tu Autoridad Dame Fuerzas Nuevas Dame Energía Nueva performers Tid 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 Amén. Amén.